Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos al nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal el cómo funciona Tobirama Senju Bikini. Así que ya sabéis que si os gusta este vídeo os dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho ninja tiene bastante daño, tiene su parte de control y sobre todo lo que más nos interesa con este ninja es recibir golpes para que él solo se vaya bufando. Aparte de eso puede llegar a tanquear. Así que viene bastante bien. Otra de las cosas que tiene dicho ninja es, como resumen, digamos que puede lastrar a lo que es nuestro enemigo. Así que dentro de lo que cabe puede ser de bastante utilidad. Dicho esto, sobre todo tendréis la explicación completa de dicho ninja ya que hay unas ciertas cosas que no vienen apuntadas en la descripción pero bueno, eso espero que quede todo claro en este vídeo. Dicho esto, vamos con la esotérica que se compone de dos partes. La primera de ella ataca a 7 unidades del bando enemigo y produce daños de ataque seguido avanzado por 7 de agua y fuego. Además produce interrupción adicional al enemigo seleccionado. Esta habilidad acierta seguro y su tasa de curación es del 15% del daño que inflige. Por lo tanto nos interesa que haga el máximo de daño posible. El efecto de la habilidad se alterna con el efecto, el segundo efecto. Vamos aquí sí que no hay la descripción. Pero básicamente lo que hace el segundo tipo de esotérica es que causa daño con combo de 4. Hasta 9 enemigos del campo rival. Causa derribo y la supresión a superarmadura. Hasta el final del turno a la unidad seleccionada. Después de usar esta habilidad volvemos a la primera. Es decir, tenemos dos tipos de esotéricas. Una interrumpe y la otra elimina la supresión. O sea, digamos que mejor dicho elimina el supercuerpo. Por lo tanto eso lo tenéis que tener muy presente. Que si irán alternando primero utilizamos la de interrupción, después la del supercuerpo, interrupción, supercuerpo y así vamos sucesivamente. La primera de ellas hace daño a 7, la segunda a 9. Así que sobre todo eso memorizadlo bien. Porque si no podéis llegar a pensar que vais a interrumpir y no lo vais a hacer. En el tema del básico, es un básico de lo más normalito. Ataca a una columna frontal de enemigos y produce ataque seguido avanzado por 4. Cierta probabilidad de producir derribo a una unidad a laza. Así que digamos que en este sentido es un ataque básico que no tienen la mayoría de ellos. Así que es bastante sencillo. En el tema del combo, da combo al enemigo con derribo, produce flote alto, elimina 20 puntos de chakra. Así que estamos lastrando al rival. Y la supresión a inmunidad hasta 2 hasta el final del turno. Cuando el chakra del objetivo no es mayor a 60, esta habilidad acierta seguro y reduce en 1 el turno del cooldown de la esotérica. En este caso de nuestro propio Tobirama. Así que sobre todo digamos que nos beneficiamos nosotros y podemos llegar a perjudicar al rival. En el tema del pasivo, al comienzo del combate, antes de la primera acción de cada turno, despliega el emplazamiento playa de verano. Es una especie de combo. Una vez desplegado con éxito, aumenta un 25% la defensa y resistencia de todos los ninjas del equipo aliado acumulable hasta 4 veces. Por lo tanto está haciendo desubo de nuestro propio equipo. Y al recibir ataques de tipo taijutsu, reduce un ataque normal del bando atacante hasta el final del turno. Por lo tanto, digamos que si nuestro ninja, en este caso nuestro Tobirama, recibe daño de tipo taijutsu, impediremos que puedan hacer más de un ataque básico nuestros enemigos. Lógicamente aquellos que reciben el... digamos que provocan el daño. Así que eso lo tenéis que tener muy presente. Y en el tema de la segunda de las pasivas, este ninja aumenta un 50% su tasa de esquiva, de habilidades de tipo esotérico y ataque básico. Además reduce un 70% el daño de las 10 primeros combos recibidos cada turno. Además, cada vez que Tobirama recibe un ataque, aumenta un 10% su ninjutsu. Por lo tanto, estamos hablando que en este caso nos interesa el que escribe, más que escribe, que reciba el daño, más que nada, porque de esa manera vamos bufando a nuestro Tobirama. En principio es un ninja bastante sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es en qué momento estamos de su ataque esotérico. Y en principio con eso debería de ir bastante bien. Sobre todo es un ninja que tiene sus ataques mixtos, pero aprovecha principalmente lo que es el ninjutsu. Así que, como ya digo, esto es todo lo que hace el ninja. Espero que haya quedado bastante claro. En el caso de que tengáis dudas, ya sabéis, podéis dejarlo en los comentarios. Y poquito más, simplemente comentad, compartid, dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribíos si todavía no estáis. Activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo. Dicho esto, aquí me despido. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.